Tú tienes aquí esta lista de números. Ahora lo voy a tener que escribir todo. No vea tú qué diversión. La, 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 la. Vamos a ver. Las tres del fondo. El año que viene entrar en primero, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Y qué preferís hacer el curso? ¿En un año o en dos años? Quiero decir, si os diera la ocio, dices, no, podía ser primero en dos años. ¿Qué preferís? Ah, vale. No, yo es que como conozco gente que prefiera hacerlo en dos. No, no, yo pregunto, pregunto porque para saber la gente en general lo que opinas. ¿Tú qué prefieres, Nico? ¿Un año o dos años? ¿Cuánto antes mejor? ¿Cuánto antes mejor, no? Vale, vale. Hombre, si hubiera la posibilidad. Que digo yo que hay que hacer estadística, ¿no? Porque a lo mejor soy yo que pienso que, que a lo mejor, que a lo mejor yo estoy loco. Puede ser. Pero veo que la mayoría de la gente que, tú el año 20 lo quieres sacar en un año o en dos años. Un año, ¿no? Un año, ¿no? Mejor, ¿no? O sea, es que, es así como... O sea, ¿tú quieres pasar de primero a segundo? Por supuesto. Sí, ¿no? No, como me dijo, es que no quiero pasar de primero. ¿Para qué hacer el esfuerzo para pasar una nota? No, no, es que dijo, no quiero pasar de primero. Digo, bueno. ¿Tú no quieres? Yo ya, y ya... ¿Por qué de esas frases? No lo sé. Tú piénsalo. No quiero pasar de curso. Yo la primera vez que lo escucho. Vale, eso es muy raro. Tú tienes que buscar el más chico y el más grande. ¿Y tú me recomendarías repetir más subinotas? No. ¿Este año? No, es que viene. No, 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 no. ¿Para qué? Para subinotas. Pero si no vas a sacar buenas notas. Pero necesito más. No, pues bueno, veremos. Cuando termine ya y vea las notas finales, ya veremos. Pero en principio vas a sacar buenas notas. ¿Cómo? Estamos locos. ¿Cuál es el número más chico? Y el más grande. Lo estoy mirando, bueno, no sé cuál es. Y ahora tú te coges y resta el más chico del más grande. Con eso calcula el rango. Dios mío, esto es un infierno. Dios mío, Charles. ¿Vale? Y además que te lo dice aquí, los pasos. Se localizan los valores extremos, se restan. Y esto es el rango. Y ahora miro cuántos intervalos quiero hacer. Me dice que quiero hacer 10 intervalos. Pues divido 29 entre 10. Que da 2,9, que es aproximadamente 3. ¿Vale? Entonces el tamaño de los intervalos tiene que ser 3. ¿Vale? Entonces hacen falta gafas. A ver el oculista. ¿Es o no? ¿Has ido ya? Ah, vale. Pues ve. Ah, que a mí me lo pilló un profesor en el colegio. O sea, que no... Me puso atrás y me miraba la libreta y veía que no tenía nada que ver con lo que pone la pizarra. Y ya me di y le di a mi madre, es... Mándalo a... Vete al oculista. Entonces, este es el tamaño del intervalo. 3. Entonces los intervalos tienen que ser desde el másico. Sí, claro. Es que 2,9 no mola. Vamos. Tienen que ser números enteros. Con eso, pues me cojo el másico. Le resto 0,5. Le resto 0,5 y empiezo a sumar 3. Era 1,5 y 1,5 y 1,5 y 1,5 y 1,5. Sí. Y empiezo a sumar 3. Sumo 3. Sumo 3. Sumo 3. O sea, Luis, ¿cómo sabes cuándo tienes que restar medio por lado o medio por lado? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Siempre te van a dar un número entero, tu resta medio. Y empiezas en medio menos. Medio menos, no medio más. ¿Para la derecha es que no hay? Ya te van a ir saliendo. No quiero pasar de curso. Sí, sí, no, ya es... Eso es lo que le va a pasar este el año que viene. Yo ya lo digo y lo grabo para que quede constancia. El año que viene le va a pasar eso. Y me voy a reír. Me voy a reír, pero vamos. Hay que... No. Lo único que cambia es el número de intervalos. Pero hay que buscar más chicos más grandes restantes. No, no. No, no. Y ya vas contando. Si entonces es 28. Yo voy poniendo palitos. Si entonces 28 estaría aquí. 167 también. 168 aquí. ¿Vale? Yo voy poniendo palitos. innen. ¿Vale?